La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara y después en el colegio y la escuela. La Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara y después en la Cámara de la Cámara de la Cámara, la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara, este es el género. Son sus hijos, son muchachos, son costarricenses, son músicos, hombres, talentosísimos. Son sus hijos, son mo firstes, estén los vers Y quien le gusta la música no puede ser que la gente. Y es tan fantástico que tu país recorre y se pide mucho dinero en la música. Lo que creo es tan fantástico. Si yo hubiera ese poder, yo podría reemplazar todas las armas en la mano con un instrumento musical. Gracias.